¿Qué tal? Somos el Equipo Doro, una aplicación y sistema IoT para gestión de bahías de carga y descargas. Para poder entender más a fondo lo que Doro hace, les presento a Manuel. Hola Manuel, ¿cómo estás? Manuel es un transportista de zapatos. Maneja desde Zapotlanejo hasta el centro histórico para abastecer las zapaterías de la zona. Anteriormente, Manuel se rompía la cabeza haciendo múltiples viajes al día, y a veces no encontraba ni espacios disponibles para descargar la mercancía, provocando que perdiera tiempo y dinero. Pero gracias a Doro, Manuel solo tiene que registrar los pedidos en la aplicación. Esta calcula la ruta más óptima en base al tráfico y asigna una bahía inteligente en base al tiempo de uso, disponibilidad y convivencia para Manuel. Todo esto a cambio de un pequeño cobro por su uso. ¡Mírala ahora! Manuel está a punto de salir a repartir. Así que mientras lo esperamos en el centro histórico, veamos qué tienen de inteligentes estas bahías. Una bahía inteligente de Doro, aparte de estar señalada en la vía pública, cuenta con un sensor IoT instalado sobre el mismo asfalto de la bahía. Este sensor IoT puede detectar la presencia de vehículos, y al detectar el vehículo, verifica la posición del GPS del usuario en turno de uso, y si no coincide con la ubicación de la bahía, el sensor determinará que es un vehículo no autorizado, y al pasar un minuto, notificará a la policía de tránsito más cercana para que ellos liberen el espacio y esté disponible para la llegada de Manuel. Y vaya que Manuel está muy feliz de tener un espacio libre en el centro histórico. Al final del día, gracias a Doro, Manuel tiene mejor productividad, lo que permite llegar a casa temprano para ver el partido de las chivas rayadas. Esperemos que te haya gustado Doro como le gusta Manuel. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.